Este fuerte abrazo representa la unión dedicación aún más la felicidad para la familia de Tania Medina. La perseverancia y el esfuerzo diario en sus estudios hoy tiene sus primeros frutos. Acrededora de una beca de una de las importantes universidades, Pontificia Católica del Perú, dirigida para los estudiantes destacados del quinto grado de secundaria de todo el país y de escaso recursos económicos. El esfuerzo de esta beca es una beca que da la universidad católica a los estudiantes con alto rendimiento y bajos recursos de todo el Perú. Esta modalidad fue para los estudiantes de quinto de secundaria, es decir, tú estás en la otra secundaria y quieres estudiar en esa universidad, entonces postulas. Para esta beca fueron un montón de postulantes. Yo creo que al inicio de 1000 a 2000 iniciaron el proceso. Es una beca, por lo mismo que te da tanto apoyo, es muy estricta los parámetros, digamos. Entonces durante el proceso se van, como decirlo, eliminando, me da mucha pena decirlo, se va eliminando a muchos postulantes. Es decir, tienes que presentar documentos, te visitan, vas a entrevistas, te hacen entrevistas, hablan sobre ti, cuéntanos cómo es tu vida, tu condición, todo eso. Y al final de eso quedamos aproximadamente casi 100 personas en competencia por las 14 becas. ¿Qué consiste? ¿Cuáles son los beneficios de esta beca? Es una beca integral, te cubre todo lo que es la pensión, que creo que es lo más difícil, lo menos accesible, lo que es vivienda. Más que todo, como soy de provincia, entonces me dan bonos de vivienda para yo poder vivir cerca. También me dan pasajes para yo venir a Ica, para poder regresar. Me dan estudios de idiomas dentro de la católica, me dan lo que es idiomas, me dan lo que es alimentación dentro también, seguro de salud. Seguro que has reconocido el trabajo que tú has podido realizar y así mismo también de la institución. Pero lo más primordial es el apoyo que has tenido de tu padre, de tu abuelita, que está presente el día de hoy, que sin años quizás no hubiese logrado esta beca. Sí, yo creo que sí. Creo que es algo que ya lo he repetido como 10 veces en la conferencia. Pero es que realmente para mí, en mi caso, ha sido muy necesaria, muy importante el apoyo de toda mi familia. Y quiero mencionar que mi familia es en verdad grandiosa. Somos bastantes. Somos una familia muy numerosa, muy unida. Durante su niñez, Tania participó de varios concursos y olimpiadas obteniendo medallas y reconocimientos. Exalumna del grandioso colegio San Miguel, hoy a pocos meses de culminar su secundaria en el colegio Saco Oliveros del distrito de Parcona. ¿Qué único logro que tú has podido tener? Por ejemplo, ahorita tenemos en imágenes lo que tienes en el colegio son medallas. Sí, estas son las últimas medallas, más que todo de secundaria. Bueno, son algunas. La mayoría de medallas que tengo son de los concursos que he ido en primaria, en secundaria. Estos son, por ejemplo, esta es de la ONEM, es una Olimpiada Nacional de Matemática. Cuando saqué medalla de plata, también obtuve medalla de bronce. El concurso nacional de matemática también es uno de los más competitivos. Y en verdad, los colegios en los que he estado, en primaria, como secundaria, como ya mencioné, San Miguel y Saco Oliveros, son esos colegios que te apoyan para que tú puedas salir y demostrar tu talento. Si San Miguel realmente no me hubiera apoyado a mí a ir a los diferentes concursos que había prácticamente cada sábado, creo que Saco Oliveros no se habría dado cuenta del talento que había. No habría llegado a estudiar becada toda mi secundaria y ahora becada toda mi universidad. Y a tu abuelita que siempre ha estado apoyando. Sí, yo solamente tengo palabras de agradecimiento para ellos. Sé que están muy orgullosos de mí todos, así como yo lo soy de ellos. A pesar de no todos haber sido profesionales, porque ha sido muy difícil nuestra situación. Siempre tenerlo presente en tu mente. ¿Qué recordabas cuando tú querías iniciar o lograr esta meta? ¿Qué de niña? ¿Te acordabas algo? Quizás lo voy a hacer por ellos. Sí, básicamente lo que recuerdo es lo que mencioné hace poco, cuando a los 11 años yo llegué a Lima sola. Cuando mi mamá se quedó aquí con mi hermano, con toda mi familia, y yo llegué allá sola. Estaba a los 11 años sola en Lima estudiando y la única motivación en verdad que tenía era mi familia. Una de las personas que siempre ha estado presente en todo este recorrido desde muy pequeña es la abuelita de Tania. Hoy reconoce el esfuerzo de su nieta. Orgullosa de ella y sobre todo el sacrificio de su mamá para llevarlos a ellos dos adelante sola. ¿Usted siempre ha estado presente, acompañando en los concursos? Sí, siempre. Sí, cuando ha concursado acá yo he venido. Le he acompañado cuando primaria a Lima iba a concursar. También iba yo con ella y su mamá trabajaba. ¿Estás muy orgullosa de Tania? Muy orgullosa, muy orgullosa. Yo, sí, hijita, yo estoy muy orgullosa de Tania. Gracias, ¿no? Porque yo sé que tu meta es llegar alto, ¿no? Para bien de tu mamá, de tu hermano, ¿no? Que tienes que ayudarlo también tú. Y estoy muy contenta, muy orgullosa, muy satisfecha. ¿No va a ser fácil, quizás, también, ella, cuando ya inicie sus clases, viajar a la ciudad de Lima, tenerla un poco lejos? Sí, sí, también es un poco difícil, sí. Es un poco difícil ya, a veces por la edad también, a veces me es imposible viajar. Pero cuando se trata de ella, yo, como sea, viajo, como sea, pueda. Y me voy sola y regreso sola con la compañía de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nada más. Gracias. Sí.